Vean nada más este tuit que había publicado hace ya principios de mes y puso El gobierno minimiza la violencia, nosotros no. Las agresiones contra la mujer van en aumento en este año. Pues amigos, parece que al día de hoy se le cae el teatrito a estos hipócritas incongruentes de Movimiento Ciudadano porque nada más, miren, detienen al líder de Movimiento Ciudadano vamos a ver que se vea más completa la página, por esto que hizo contra su pareja Horacio Jiménez López, quien es exsecretario del Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México y representante de Movimiento Ciudadano fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por esto que hizo contra su señora Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política y amigos, antes que nada les deseo que tengan un excelente día y de igual manera los invito a que le den me gusta este video y lo compartan en sus redes sociales de igual manera por esta parte de acá les van a estar apareciendo unas flechas indicadoras que los van a dirigir hacia un icono que se encuentra allá en la esquina donde ustedes le pueden dar click y pueden quedar suscritos más fácilmente a este canal pues amigos en este video vamos a ver la hipocresía sobre todo del senador Samuel García Vean nada más este tuit que había publicado hace ya principios de mes y puso El gobierno minimiza la violencia, nosotros no Las agresiones contra la mujer van en aumento en este año Pues amigos parece que al día de hoy se le cae el teatrito a estos hipócritas incongruentes de Movimiento Ciudadano porque nada más miren, detienen al líder de Movimiento Ciudadano Vamos a ver que se vea más completa la página por esto que hizo contra su pareja Hay varias publicaciones ya en medios que están empezando a hablar de esta información Les muestro aquí un tuit, de hecho ya lo podemos ver aquí detenido Detuvieron a representante de Movimiento Ciudadano por Violencia Intrafamiliar Vean como es lo que yo les digo, la incongruencia de estos personajes Y es que no es que uno quiera darles publicidad o hablar de ellos Simple y sencillamente vamos dejando los rastros en estos videos para cuando lleguen las temporadas de elecciones Recordemos, porque el mexicano ya no debe de olvidar toda esta situación ¿Cómo es posible que por un lado Movimiento Ciudadano dice que el gobierno del presidente López Obrador no está haciendo nada contra la violencia que se está viviendo en el país y también hacia la mujer? Ah, pero Movimiento Ciudadano dice que ellos sí hacen algo Pero parece que estas publicaciones, les voy a mostrar otras más Hay unas imágenes que no les voy a pasar pero ya les dejé aquí en la descripción del video van a poder ver los links Les paso rápidamente nada más para que vean si se dieron cuenta Cómo es que esta persona pues se mete con su mujer y esta tiene que llamar a la policía por los macanazos que le estaba dando Bueno, detiene a exdiputado de Movimiento Ciudadano Horacio Jiménez por ponchear a su esposa ya en Naucalpan, Estado de México ¿Qué modo fue que se suscitó toda esta situación? Bueno, esto al parecer se da la noche de ayer, 28 de mayo Horacio Jiménez López, quien es exsecretario del Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México y representante de Movimiento Ciudadano fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por esto que hizo contra su señora Durante la mañana elementos de la policía municipal acudieron al auxilio de una mujer que denunciaba escuchar a otra ser ponchada dentro de una camioneta deportiva negra por un hombre que resultó ser el exfuncionario de 58 años Al llegar a la calle, circunvalación poniente esquina con reforma los policías se percataron que desde el interior del asiento del copiloto una mujer con, pues aquí lo podemos leer en la cara va a hacer un zoom pedía auxilio con la puerta del vehículo abierta La patrulla en la que viajaban los agentes fue utilizada para detener el paso y evitar una posible fuga Una vez detenido, Jiménez López fue canalizado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México especializada en casos de género donde se llevará a cabo el proceso para determinar su situación jurídica Yo no veo a los del Reforma, a los de otros medios haciendo alarde de esto no veo hablando a Lore de Mola, Joaquín López Dóriga, en fin pues podemos ver así la incongruencia de estos políticos, funcionarios de Movimiento Ciudadano por eso escribí este tuit Así la hipocresía e incongruencia de Movimiento Ciudadano mientras el senador Samuel García dice que el gobierno de México minimiza la violencia contra la mujer representante de Movimiento Ciudadano Horacio Jiménez López le propina una tunda a su esposa Pues aquí ponía las pruebas del tuit de Samuel García que les mostraba hace un momento y aquí donde está detenido este señor Hay que recordar que Samuel García en efecto había presentado una iniciativa para proteger a las mujeres durante esta contingencia No solo ello, también pidió en su estado Nuevo León combatir esta situación contra las mujeres Hay un video donde sale Samuel García haciendo esta petición Vamos a escuchar parte de este video donde lanzaba él esta iniciativa Bueno, pues el tema es que está creciendo exponencialmente la violencia intrafamiliar El estar encerrados, en confinamiento, sin empleo Quizá haya muchos cerrando empresas, cerrando negocios, restaurantes, fondas o simplemente sin recibir su quincena está generando malestar Si a eso le sumamos que se está incrementando el uso de alcohol, drogas y estupefacientes Pues es la bomba perfecta Tan solo aquí en Nuevo León se estima que la violencia intrafamiliar aumentó el mes de abril 35% Y se estima que en mayo, si lo agravamos con el tema del calor que se viene pueda subir aún más Siguen parando en México y obviamente tuvo que ver con el alto grado de violencia De todo tipo, física, psicológica, política Que hay hacia la mujer De enero a diciembre de 2019 Hubieron 718.019 casos relacionados con violencia intrafamiliar El problema que hay es que la ley no prevé qué mecanismos tendrían las fiscalías y los gobiernos en casos de epidemias Y como vemos que se está incrementando pues tenemos que poner penas mucho más graves Ustedes recordarán el año pasado el pecado capital de la corrupción no es el más grave El pecado capital más grave de este país se llama machismo y tiene un racional punto de vista El hecho de que exista culturalmente machismo en este país hace que el 51% de nuestra población las mujeres no tengan el potencial y las oportunidades de salir adelante el día que México elimine el machismo y logre darle ese potencial y oportunidades a todas las mujeres mexicanas este país sin duda será primer budista Bueno, eso es lo que podemos ver que decía Samuel García pero parece que los mismos representantes inclusive de su partido no hacen caso y sí, tiene razón le vamos a dar la razón a Samuel García sí, hay esta situación y qué creen está pasando en Movimiento Ciudadano no es cosa de nada más del gobierno de México sabemos que esto es una problemática real y amamos de igual manera que las personas ante esta situación pues también busquen ayuda eso es lo más esencial tanto la persona que lo comete como la persona que lo recibe podemos ver que también Samuel García no es la primera vez que había ahora él diciendo esta iniciativa a favor de las mujeres pero vean, se atreve a decirle Facilona, su prometida de hecho inclusive hubo un video donde mencionaba esto así le dice él pidiendo a favor de la mujer y eso es lo que les digo es la incongruencia mientras tanto vean lo que le dice a su prometida en ese entonces ahora su esposa vamos a escuchar ¿Cuánto tardamos en andar? Una semana Siete días Facilona, piruga No se aguantó Piru Ella me llegó Ahí está Bueno, pues así se expresa de su prometida en ese entonces ahora su esposa También Samuel García hemos visto que causa indignación en redes por mofarse de la discapacidad Este es un video creo que cuando estaba por allá en África en un viaje que se tuvo la oportunidad de hacer y bueno vean pues nada más como pues agarraba un bastón simulando ser una persona que no podía caminar bien Luis ¿Quieres? ¿Y luego? A la mía Bueno Pues amigos esta es la información que yo les traigo por el momento como siempre más adelante más videos esténse pendientes de la información te recomiendo dos canales Notiexpress.mx y benditas redes sociales nos vemos en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos y si no es un fraude Bye Bye ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad Nos vemos